Los principales de esta agrupación es Juan. ¿Sí? Platícame con esto. Hermano, desde el inicio que los dos iniciaron este proyecto, los Capi, ¿cómo la sufrieron desde el principio y ahora que, gracias a Dios, les ha ido bien? Pues sí, la sufrimos un poco, pero gracias a toda la comarca lagunera por el apoyo. Gracias a ustedes, estamos aquí. Los 15 años de los Capi, aquí vamos a estar sudurando. No, y aparte, no hay nada mejor que estar en familia. Claro, claro, con tu hermano. Con tu hermano, que son los que siempre lo han sufrido, mi Capi. Sí, Juan, ahorita platicamos contigo, Capi. Sí, con tu hermano. A mi Juan, ¿y qué te parece si vamos a buscar? Musiquita, compadre, musiquita. El huachilengo. ¿Con quién? ¡Con los Capi! ¡Adiós! ¡Con los Capi! Con las palpitas arriba, arriba, toda la gente de Gómez. Onde siempre vamos, ponemos el homenal, todo el nombre en brazo. Compa de palcos, arriba, arriba, las manos, arriba, arriba, arriba. ¡Wachinacos! ¡Baita de huachinaca! Y en de los Capi, a bailar. ¡Sole! ¡Adiós! ¡Ay, mamita! ¡Adiós! ¡Baita de huachinaca! ¡Abrame la puerta, marido de baranda! ¡A salto! ¡Adiós! Soy la nota del cliente, porque yo te trillé, mamita, que tú eres Una machinaria, adicta a la voluntad, con el culo de la bachanga y suerte Soy el soy, soy, soy Yo sé que adicta a la voluntad, con el culo de la bachanga y suerte Soy la nota del cliente, con el culo de la bachanga y suerte Soy la nota del cliente, con el culo de la bachanga y suerte Soy la nota del cliente, con el culo de la bachanga y suerte